El informe del Instituto de Estadísticas precisa que este 3,7% representa alza de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses. En el empleo masculino, la desocupación es de 3,3% y en las mujeres llega a 4,4%. Por ramas de actividad económica, en comparación a igual trimestre del año anterior, aumentó el número de ocupados en la enseñanza con 2.300 personas. En hoteles y restaurantes, 1.740 y en servicios sociales y de salud, en 1.740 ocupados. En tanto, las disminuciones más significativas se registraron en el sector de la construcción y en el área del comercio. A nivel del país, la región de Magallanes presenta la segunda menor tasa nacional luego de Aysén que registró índice de cesantía de 3,4%.